Aleluya, Jesús, gracias a Dios eterno, la voz. Oh, 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 oh. Quiero darte las gracias porque me has dado paz. Quiero darte las gracias porque me has dado amor. Quiero darte las gracias porque me has dado paz. Quiero darte las gracias porque me has dado amor. Quiero darte las gracias. Gracias, gracias. Quiero darte las gracias. Gracias, gracias. Quiero darte las gracias porque me has dado amor. Aleluya, Jesús, te adoramos, Aleluya. Quiero darte las gracias. Quiero darte las gracias porque me has dado paz. Quiero darte las gracias porque me has dado paz. Quiero darte las gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Quiero darte las gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Quiero darte las gracias por tu divino amor. Gracias, gracias. 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 Gracias por ver el video